Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. La importancia de desintoxicar al cuerpo del hongo cándida antes del yodo. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Bueno, como parte del trabajo de muchos años, ya 16, 17 años ayudando a miles y miles de personas a bajar de peso, por los NaturalSlim de Puerto Rico en Arama han pasado más de 60 mil personas, pues ahí tenemos NaturalSlim también en México, en Panamá, próximamente por abrir en Colombia, en Costa Rica y demás, en Estados Unidos tenemos. Pues todo ese cúmulo de experiencia trabajando con tantas personas para ayudarles a adelgazar, para ayudarles sobre todo a restaurar el metabolismo, porque esto no se trata de dieta, sino de restaurar el metabolismo, pues nos han enseñado ciertas cosas, ¿no? Cuando usted hace algo y lo hace muchas veces corrida, muchas veces llega un momento que usted empieza a aprender, empieza a notar que hay unos ciertos patrones que son más exitosos que otros, ¿no? Entonces una de las cosas que hemos descubierto en la práctica es que realmente, pues sí hace falta suplementar con yodo. El yodo ayuda a la tiroides a funcionar bien. Muchas de las personas que están usando ahora mismo medicamentos como Synthroid, que están usando medicamentos para la tiroides realmente o levotiroxina, lo están utilizando solamente porque su cuerpo está falto de yodo, porque si tuvieran el yodo, la tiroides podía producir su propia hormona T4 y T3 y no tenían necesidad de medicamentos. Pero mucha gente no lo sabe. Pero de todas maneras, nosotros aunque utilizamos el yodo con los miembros, con las personas que ayudamos en NaturalSlim, que nosotros le llamamos los miembros, no son clientes porque son personas que participan de un programa, ¿no? Y como son parte de un programa, pues es un proceso de educación donde a la persona se le va ayudando a vencer todos los obstáculos que tiene, que le causan metabolismo lento para que pueda lograr su meta. Pues sí utilizamos el yodo, pero siempre lo utilizamos después del tratamiento de hongo. Y quiero explicarles por qué es importante siempre que usted vaya a usar yodo, limpiar primero el hongo. Es importante. Les voy a explicar por qué. Voy un momentito a la pizarra. Fíjense, mire. En la vida todo tiene como una secuencia, ¿no? Las cosas en la vida tienen cierta secuencia que es la secuencia correcta de hacer las cosas. Por ejemplo, si usted se va a casar, pues la secuencia correcta sería que usted primero se enamore. Usted primero se enamora, después se casa. Usted pudiera casarse para ver si después se enamora, pero no le queda igual, ¿verdad? Como le pasa a los hindú que dan a las hijas en matrimonio, ¿verdad? Pues no necesariamente van a terminar enamorados, pero ya es esposa, ¿no? Pero la secuencia correcta sería que usted primero se enamora, después se casa o usted primero se quita la ropa y después se baña. Se puede bañar con la ropa, pero no le queda igual. Entonces, la vida tiene como una secuencia que son las secuencias exitosas, ¿no? Entonces fíjese, en el tema de restaurar el metabolismo, restaurar el metabolismo, pues hay una secuencia, una secuencia exitosa. La secuencia exitosa que he descubierto después de 16, 17 años trabajando en esto, es que primero esta persona que está aquí, que quiere adelgazar, lo primero es que hay que educarlo. Si la persona no se educa, pues no aprende. Si no aprende, aunque tú lo hagas adelgazar, va a volver a engordar, porque al no saber, no tiene datos para evaluar y como uno puede evaluar, pues comete los mismos errores y vuelve a engordar. Entonces no es el peso que se fue para siempre. Así que lo primero que se hace con la persona es educarlo. Lo próximo que se hace con esa persona es hacer una desintoxicación, un detox, ¿ok? Muchas de las personas que están en sobrepeso están adictos a los carbohidratos, adictos al pan, a la harina, al arroz, al dulce, a los chocolates, a la leche, a lo que sea. Están adictos, pero adictos como un tecato. Son personas que no pueden controlarse, por la noche andan como criminales escondiéndose para comerse unos chocolates o un helado, un mantecado o una Coca-Cola o algo de eso, pero están adictos. Una definición de adicción verdadera es algo que controla a una persona. Así que una adicción es algo que controla a la persona. Hay muchas personas que están en sobrepeso que están adictos a los carbohidratos refinados. Fíjese que cuando su cuerpo le pide algo, nunca, nunca le pide vegetales, nunca le pide ensalada. ¿Qué le pide? Pues le pide chocolate, le pide dulce, le pide Coca-Cola, le pide pizza, le pide arroz, le pide lo que engorda que es el carbohidrato refinado. Entonces, así que el segundo paso después de educar a la persona es el detox, que es desintoxicarlo. Nosotros dentro de los NaturalSlim usamos un programa especial con unos suplementos que le hacen como un engañito hormonal al cuerpo para que la persona pueda desintoxicarse, ¿no? Lo próximo que se hace es, ya habiendo eso, es que nosotros hacemos una limpieza de cándida, ¿ok? ¿Por qué de cándida? Porque este hongo, hongo cándida, el Biccan se llama, produce 78 tóxicos distintos y crea un metabolismo lento. La persona empieza a tener picores en la piel, sinusitis, migraña, flujo vaginal, ardor al tener sexo, cansancio, debilidad y un metabolismo lento, ¿no? Es una lista como de 22 síntomas que tiene el hongo, pero les dije ahí algunos de los más importantes, ¿no? O sea que si usted no limpia ese hongo cándida, no hay forma de que usted recupere su metabolismo completo y va a tener toda la vida sube y baja, sube y baja de peso, sube de peso, baja de peso y nunca lo va a resolver. Ahora, una vez que ya se limpia el hongo, pues lo próximo que nosotros hacemos es que trabajamos con la tiroides, con estabilizar la tiroides y para estabilizar la tiroides se usa el yodo, pero siempre se usa el yodo, se usan las gotas de yodo después de que la persona ya está educada, después que se desintoxicó y después que se quitó el hongo. ¿Por qué ponemos el yodo después de la cándida? Porque descubrimos que el yodo es fungicida. Por ejemplo, esto que está aquí que es yodo, que es Tairol, es fungicida, el yodo mata hongos. O sea, si usted se toma unas gotas de yodo, sobre todo este que es así como agradable porque es como sabor dulce, ¿no?, porque está el yodo con glicerina. La glicerina es dulce y no tiene carbohidratos, es uno de los compuestos de la grasa, ¿no? Pues esto como tal sabe bien, pero cuando usted lo toma, como el yodo es fungicida que mata hongos, pues si usted tiene el cuerpo lleno de hongos, pues le va a causar unas manifestaciones de muerte del hongo, quiere decir que usted va a entrar en una desintoxicación. Por lo tanto, cuando nosotros en algunas ocasiones, años atrás, cuando no sabíamos esto, tratamos de que la persona usara yodo sin haber limpiado el hongo, no nos funcionaba, porque la persona empezaba a tener dolores de cabeza producidos por la muerte del hongo al tomar yodo, picores en la piel, sinusitis, migrañas agudas, a veces hasta diarrea y cosas de esas. Entonces, eso pasaba porque no habíamos preparado el cuerpo bien, que estuviera lo suficientemente limpio como para que el yodo pudiera funcionarse sobre la tiroides sin que fuera un efecto de estar matando hongos, ¿no? Así que básicamente una de las cosas que descubrimos es esa, que la secuencia correcta, ¿verdad?, es que uno pone el yodo y es una ayuda espectacular. Por ejemplo, yo tengo personas que estaban usando medicamentos por muchos años para la tiroides y tan pronto empezaron a usar el yodo, el mismo médico tuvo que reducir el medicamento y en algunos casos se lo eliminó. Tengo otros que no sudan. El hecho de que usted no sude, no suda significa que el metabolismo está bajito, porque cuando el metabolismo está alto el cuerpo está caliente, si está caliente el cuerpo suda para enfriarse, así que sudar es un buen signo. Ojalá y todo el mundo sudara, porque si sudara quiere decir que su metabolismo está bueno. Si usted no suda, usted sabe que tiene un metabolismo lento, está posiblemente deshidratado y con metabolismo lento, pero esta secuencia es importante. Primero se educa a la persona, se desintoxica de las adicciones del pan, de la harina, del dulce, de los chocolates, de lo que sea, de la Coca-Cola, de la pizza, se desintoxica, de la pizza, se limpia el hongo cándida para que se le vayan todos esos síntomas de picores en la piel, sinusitis, migraña, flujo vaginal, cansancio continuo, metabolismo lento, se le desaparezca y entonces se suplementa con yodo. Y esto es una secuencia correcta que funciona. Y esto se los comento pues porque la verdad siempre triunfa.